Tienes razón, no pretendo huir. Ay, justo ahora. Tengo un calambre fuerte en el brazo, no puedo limpiar ahora. Por favor, hazlo tú, mamá. ¿Tienes un calambre? Creo que no soy la única que necesita escuchar el discurso sobre tener cuidado con lo que deseas. Quiero que hablemos. Pero no aquí. Él no puede huir. Yo sé que entiende. Te lo voy a cobrar. Estoy segura de que este viaje a Ankara nos ayudará como familia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Está todo listo? Muy bien. Ya vamos. ¿Qué sabes tú sobre el mundo y las intenciones de las personas, ah? Lo entenderás cuando llegues a mi edad. Puedo darme cuenta cuando veo un mal de ojo. ¡Esa mujer es malvada! Si confiamos en ella, nos arrepentiremos después. Tengo una fuerte corazonada. Conozco perfectamente tus corazonadas. Seren, la señora Zenith te está esperando. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Nadie te llamó? ¿Eso qué importa? ¿Acaso no puedo acompañarla? Ella quiere verme a mi abuela, no a ti. Entiéndelo. Controla, Tenirimán. Estás haciendo cualquier cosa para evitar trabajar. ¿A dónde vas? Creí que habías dejado la vida nocturna. Se supone que vamos pronto a Ankara. El viaje de padre e hijo que nos hace falta. Ya está confirmado. ¿Vas a una fiesta? Descuida, no es una fiesta, papá. Solo me encontraré con un amigo. Pasaremos el rato juntos. Nada de alcohol. Solo conversaremos, será breve. Volveré temprano, ya lo verás. Entonces ve. No llegues tarde. Adiós. ¿Dervish, estás afuera? Sí, señor Aga. Lo seguiré. ¿Iremos a la clínica de nuevo? ¿Veré al doctor con usted todas las noches? No puede ser cierto. No entiendo qué es lo que trama. Ni por qué supuestamente mi muestra de ADN falló. El doctor estaba alterado porque llamaron a la policía. Tu abuela estaba al lado nuestro como un monstruo y el resultado no fue el que esperábamos. Simplemente falló. No nos sirve. Me pregunto de dónde sacó ese médico su diploma. No voy a ir. Me parece una tontería. Además, mi mamá me preguntará dónde iré a esta hora y ya no le puedo mentir más. Bien, como tú digas. No imaginas la fortuna que pagué por la confidencialidad. Iba a pagarles la misma cifra de nuevo, pero ya no. Lo gastaré en algo más. ¿Y qué pasará con el test? ¿Le darán una respuesta? Esperaré. ¿Dijiste que tendremos que tener paciencia? Nada que hacer. Está bien, voy. A inventarle algo a mi mamá para que no sospeche de mí. Haré que mi abuela me ayude. Espera. Si vuelves a involucrar a esa vieja bruja en esto otra vez. Está bien. Está bien. No lo sabrá, no. Ahora tendré que pensar en algo para que no me digan nada. El té de tilo del señor Nedim está listo. Esperemos que le haga bien. Amén. Semre. Número desconocido. ¿Quién habla? Voy a enviarte la ubicación. ¿Zeng? Soy yo. ¿Quién más podría ser? ¿Cómo? ¿De qué hablas? ¿Qué ubicación? Hablaremos esta noche. ¿Quieres que hablemos ahora? ¿Estás bien? ¿Cómo podré salir a esta hora? ¿Cuántos años tienes? ¿Quince? Si me hubieras avisado, sería más fácil. ¿Qué le voy a decir a mi mamá ahora? Es tu momento de madurar. ¿Qué? Compórtate como un adulto y ven a verme. No puedo salir así como así. Es imposible. ¿Hola? ¡Hola! ¡Viva! ¡Viva!